¡Eres elegida! ¡Toma la nueva voz! ¡E imagen de la bailía! ¡Con estilo y elegancia! ¡Ana! ¡Ana Carrillo! ¡Balbas arriba! ¡Brasos arriba! ¡Suelta! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Porque esta es nuestra música! ¡Inventidad Nacional! ¡Ey! ¡Así! ¡Mueve la cinturita! ¡Vamos a la Carrillo! ¡En un nariz macial! ¡En una palacia! ¡Con una yogur aquí! ¡Toco hizo un cocheiba! ¡Con toda mi vida! ¡Así! ¡Bírame corazón! ¡Ten que hice mi amor! ¡Como dice! ¡Como baila! ¡Arriba! ¡Maldigo la hora! ¡Maldigo el momento! ¡En que te conocí! ¡Maldigo la hora! ¡Maldigo el momento! ¡En que me enamoré! ¡Cruel y celestino! ¡Muévete pa' ya! ¡Muévete pa' ya! ¡Muévete pa' ya! ¡Muévete pa' ya! ¡Ou avisete! Solo son dices, palabras y más palabras La verdad, solo tú y yo sabemos ¡Vamos, Ana Carrillo! Avanzando, avanzando, con pasos firmes Era un arimaciel, era una palaciel Como un año por allí Tuco hizo un cocheo, con toda mi vida Dejé a mi corazón, desde que hice mi amor ¡Así! ¡Toma! ¡Salud! Maldigo la hora, maldigo el momento En que te conocí Maldigo la hora, maldigo el momento En que me enamoré Duele ese destino ¡Así, así, así! ¡Güey! 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 Güey! ¡Güey! 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 Con cariño, para los hermanos Meña, por Chumbi Vilcas. Sin llorar, sin llorar, Alinta Carrillo, la vida continúa. Y como sonamos, por Rayo Titanga, por todo Purima. Y nos vamos, por Abancay, Uno, Siguani, Chalhuahuacho, y por Tochumbi Vilcas. Vuelvanse, y arriba esos bracitos, Un, dos, tres, ¡se acabó!